Ha sido una excelente experiencia, porque lo pone a uno como empresa transnacional, no solo con otros competidores, sino que lo expone a diferentes compañías que han estado en el país. Sobre todo, te da un refrescamiento de las condiciones del país. Docomer es no un aliado, es un socio que nosotros hemos tenido en el desarrollo de la compañía. Más contentos nos tiene el hecho de que el país y las personas que trabajan con nosotros han sabido responder al reto, que es el estar aquí.